¡Qué bien que mis pupilas siguen trambando! ¡Qué bien que en mi cerebro se produzcan cambios de información! ¡Qué bien que con mis dedos no te frío y tu calor! ¡Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi hábito frío! ¡Qué bien que no te sigo y que te tengo cerca! Sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. ¡Qué bien que los haré cada segundo que pase! Para poner a prueba nuestras capacidades corporales... Solo quedarás sin probar un sentido del ridículo por sentirnos libres en vivo. ¡Qué bien que los haré cada segundo que pase! ¡Gracias! ¡Gracias!